para nuestro canal regresamos rápido ok, miren a la jeringa nosotros le quitamos la protección con un cúter y ya nada más queda el orificio para extraer o purgar los damper, lo que hacemos es introducirlo y una vez que lo introducimos empezamos a jalar y miren como se va llenando lo cambio de posición miren si estos quedan vacíos lo que pasa es que va a dejar de va a empezar a imprimir con errores introduzco el cartucho ok, me aseguro que suene el seguro ok, de la misma forma llenamos esto y introducimos el orden es negro, amarillo rojo, azul si no recuerdo el orden miramos acá en la parte superior y miren, ahí viene también el orden negro, amarillo, magenta y xiang ok eso es todo por el momento y suscríbanse para más contenidos de este tipo